¿Te acuerdas de una pregunta si quieres que hay algo contigo? ¿Qué? Sí, quiero. ¿Qué quieres que hay algo contigo? ¿Por qué me estoy? ¿Por qué me estoy? Porque se ve no se pregunto. El daño ya está hecho. ¿Para mí? ¿Para ella? ¿Para él? El daño ya está hecho. Pero sin embargo, el amor que tiene por Carlos, como ya usted lo vio también, la ha hecho blanco de críticas negativas que pueden costarle su lugar en la competencia. O sea, podría perder su lugar aquí por algo que no es lo que debe de hacer, que es el canto. Vamos a ver esto. Cuando que no se hablaban me dijeron a mí. No nos hablábamos cinco días. Ya me hizo la roba. Vente, mi amor. Vamos. ¿Qué? ¿Estás enamorada? Lo que se ve no se pregunto. Eso, lo que se ve no se pregunto. Está enamorada la morra. ¿Qué opinas? Sí me gustó y no me gustó. Fue un sentimiento muy triste, pero no fue un sentimiento que quiero volver a repetir. Siento que es una evolución distinta, de mucha seguridad, de mucha fortaleza. Lo que a ti te falta es control de emociones. De hecho, en los ensayos siempre terminaba temblando y llorando. Siempre había cantado esta canción. Cuidado con tu sentimiento encontrado. Cuidado con la culpa. Que pienses que quieres tú en una relación no estaría en nuestra lista de una persona que tenga pareja o que teniendo pareja busque a otra persona. Estoy llorando porque, como me dijo el maestro Beto, estamos en un mundo machista donde yo no puedo buscar. Yo soy buscona, pero él sí me puede buscar a mí. Y no pasa nada. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Estás llorando conmigo? Sí, quiero. ¿Qué es? ¿Quién estoy? Escúchame, en serio. Profesionalmente, que no le conviene. Es muy fácil juzgar hasta que te pasa. En ese momento fue como... me recargué de confianza, ¿sabes? Cuando me dijo mi nombre, o sea, ya lo afectó. Y fue cuando me empezaron a decir que yo era la que yo soy, la buscona. Ya son siete veces. O sea, no va a durar. Ahora sí usted tiene que pintarla ya. En este momento usted es una persona pública. Sea consecuente, fuerte, inteligente y sea clara. Usted ya tomó una postura. Aranza no se merece que juegue con dos personas. El daño ya está hecho. Para mí, para ella, para él. Los movimientos son los mismos siempre. Históricamente no me estás dando ni nada, David. Estás en el ocho. Es para que culmines ya todo. Tienes todo para hacer una presentación épica. O sea, deja de pensar en bobadas de noviecitos de barrio. Vámonos a trabajar. Tienes todo para hacerlo. ¡Concéntrate! Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. No, 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 no. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mí. Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Y ahora tú llegaste a mí. Y ahora tú llegaste a mí. Y ahora tú llegaste a mí. Y ahora tú llegaste a mí el amor. Sin previo aviso, sin un permiso. Como si no fuera. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Tengo a dos de mis críticos de pie aplaudiendo Dos de los críticos que son cantantes A Dana Paola y Alexander Ellos aplaudieron de pie Está celada Quiero saber qué opinan de Dalú de Culiacán, Sinaloa ¡Arriba Culiacán! ¡Arriba Culiacán! Empiezo contigo, a ti primero, mi querida Dana Paola Ay, dalo Qué bonito Es que estoy así con los sentimientos Hasta Carlos también está parado Aplaudiendo Mira, yo creo que las grandes artistas de esta industria Yo llevo 20 años de carrera y a mí jamás me ha ido bien el amor, la verdad Cuando uno se mete en estas cosas Difícilmente puedes mantener una relación Difícilmente puedes ser sincera contigo misma Difícilmente puedes estar tranquila Así que acuérdate que puede ser que nos quieran mucho Pero puede ser que solo nos quieran cuando esas personas quieran, querida Así que no pasa nada Enamórate, desenamórate De eso se trata la vida Y tu interpretación esta noche fue gloriosa Y yo creo que el amor te hace bien Y también estar enojada Y lo que básicamente sentimos nosotras Y sacamos ahí la garra Yo creo que cada noche nos sorprendes mucho más Tienes todo para ganar esta academia, Dalu De verdad ha sido la mejor interpretación que te he visto hacer en los ocho programas Increíble Gracias Voy contigo, gracias Villalobos Dalu, hoy nos Esto fue parte de un show de una profesional con varios discos en su carrera Lo hiciste padrísimo Padrísimo Yo sé que esto es un reality show donde hay realidad y hay show La realidad es lo que mostraste ahorita Eres una gran artista Nos conmoviste Nos conectaste Y bueno, también tiene que haber la otra dosis de chismarajo Y de que si, perengano, zutano Mira, tú piensa que es un pie de limón Cómetelo y ya vomitas después No importa que nos hagan mala fama No importa Pero además hay una cosa En este mundo tan injusto Si el hombre tiene dos, es un ligador Y si la mujer quiere, poco menos que es una buscona Y no, perdón Tanto el hombre como la mujer tenemos derecho a amar y ser amados Y si el corazón siente, no miente El corazón siente, no miente Y si te lo quieres dar, dátelo y luego lo tiras Ya Pero tu talento, tu talento ahí está A mi querido hijo Diego Tu tío Horacio habla del sartar, del valero Un valero Sí, del valero Valero, valero, exactamente No, me vi peor, me vi peor Perdón, perdón Este, achac, ¿qué vas tú? ¿Qué estoy diciendo? Formidable Es la palabra O sea, maravilloso Increíble Verdaderamente Nos dejaste A mí me dejaste con la boca abierta Fue fenomenal O sea, yo he visto muchos cantantes Que llevan muchos más años de carrera que tú Que tienen más edad que tú Y quién sabe Si hubieran interpretado hoy esta canción como la hiciste tú Creo que más bien el que tiene que poner orden En el tema sentimental aquí es Carlos Es lo que yo creo Porque yo creo que tú simplemente has sido honesta Y ojalá y tu sentimiento y tu amor Que hasta ahora no lo has permitido y te felicito No vayan a obstruir tu objetivo en esta academia Que para eso estás aquí Todo lo demás Si te ayuda Bien, ¿no? Yo sí estoy a favor de la fidelidad En las parejas Por eso me parece que Es inminente que se aclaren las cosas Nunca había dado una opinión sobre el tema Pero creo que todas las personas merecen respeto Y todas las personas merecen que se les Pero bueno Pero tú estuviste Como dice mi familia Hecha una tía En esta presentación Bravo Gracias Alexander Cierro contigo Arturo López Gavito Ya empezó otra vez Bueno, yo no voy a ser redundante con estas cosas Yo estoy pensando en lo que viene después Porque sí Terminar la academia Y probablemente ganar la academia Es algo muy lindo Es padre Pero después viene una carrera Dalú Que es muchísimo más importante Que ganar la academia Y son contados con los dedos de una mano Las y los que han salido de este proyecto Que han triunfado a nivel América Latina Tres No más Y eso depende de un grupo de personas Que tienen que sumarse a ayudarte Y ahí es cuando tú tienes que tener una mente Y un estómago muy frío Para saber de quién te vas a rodear Para que continúe tu proyecto musical Porque tienes tú las tablas Y tienes todo lo que se necesita Primera etapa Es acabar este proyecto Y luego viene después Jóvenes Ya lo saben El reto es Vencer lo que vemos esta noche Porque lleva Muchas millas adelante de ustedes Pero ustedes pueden Crean en ustedes Para ponerse al parejo de Dalú Bien, Dalú Gracias Arturo López Gabito Y te voy a comentar Lo que dice en este momento Cuando son las 10 de la noche Con 37 minutos El quinto juez Recuerda que el quinto juez Desde su casa O donde esté Escuchando O viendo este programa Con su celular Emite un voto Ese quinto juez Dice lo siguiente Es la mejor voz femenina De la academia Gran responsabilidad Están opinando En este instante En vivo El quinto juez Ahora Voy a mandar contigo Cintia Pero antes No sé por qué Nada más quiero Quiero decir esto Esta bella mujer Tiene muy claro Que quiere Ella sabe Cómo mover sus fichas La pregunta es Carlos Tú sabrás que quieres Voy contigo Mi querida Cintia